El Jipping Pagest House ofrece habitaciones de estilo rústico en el centro de Cusco, a tres calles de la plaza principal. Sus coloridas habitaciones están dispuestas alrededor de un agradable jardín central. Hay aparcamiento gratuito y una zona con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Jipping Pagest House, decoradas, con motivos locales, están equipadas con televisión por cable, baño privado y acceso directo al jardín del hotel. Los huéspedes del Jipping Pagest House podrán utilizar la cocina y la zona de barbacoa comunes. Todos los días se sirve un desayuno americano, con fruta fresca, zumos y bollería. Gracias a su céntrica ubicación, podrá encontrar bares y restaurantes a pocos pasos. El hotel goza de una excelente ubicación a solo 4,4 kilómetros del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Si desea utilizar el servicio de enlace con el aeropuerto, puede ponerse en contacto con el hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.